¡Viva! ¡Viva! ¡Carri, que pierna! ¡Carri, que pierna! Bueno, chicos, tenemos la decisión del jurado. Primero, quiero un fuerte aplauso para los dos grupos, por favor. ¡Copilidad! 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 Chicos, por el voto del jurado, los mejores de este certamen han sido las populares. ¡A la vez, chicos, abajo! ¡Copilidad! 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 Bueno, un aplauso. ¡Copilidad! ¡Copilidad! ¡Copilidad!